¡Y gol! 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 Yo te amo con pasión Ha salido un hongo ¡Ey! ¡Eso! ¡Bailame, bailame, gozame, 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 chico de la cumbia! ¡Ahora! ¡Bailame, bailame, bailame! ¡Bailame, bailame, bailame, bailame! ¡Bailame, bailame, bailame, bailame! ¡Bailame, bailame, bailame, bailame! ¡Bailame, bailame, bailame, bailame! ¡Salud para Michelle, para Iola, para Pedalín, para Ítalo, Jesús, Jalter, Don Garillo! ¡Salud, salud, perrido!